La noche estamos transmitiendo en vivo Ah, toma papá, pensé que era el de V7, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está ya, ya está la 10 de la mañana, apuesta a trabajar Ari Borbón No, no, que vaya la viernes, que va a ir a la muy bien ¿Alguien va? A V7, se va a hacer el de V7 este Hugo Sánchez A Hugo Sánchez A Oscar ¿Liria? A Oscar, no a Liria, a Oscar No a Liria No a Liria Me parece a Hugo Sánchez De Club de Cuervos Ay, señor Maite Perroni Si no, Miguelito se parece más No ¿El güerito? Que no Que pasen y que la gente vote A ver quién se parece más Sí, sí, sí Que no se parece más Se me ha complicado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, prende Triste O sea, no es chiste Después, bueno, estuve ¿Tú te acuerdas de los pasos? Más o menos sí no sí 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 en el primer lugar que era para hacer no todo se podía tocar no, no se podía pero ustedes no, no, sí les falla de verdad luego yo abrí women's ahora por unos 15 años pero en el chip en el 86 yo tenía 17 años o sea, hacían con las mujeres y chavas bien mujeres bien de todo y te agarraban muy bien después de ahí me fui a trabajar a dancetería después de ahí a Danzú después de ahí a Garibaldi pero desde el chiquito fui serinito garotero destero destero de Montezuma qué andraso, verdad qué lugar no, no estaba yo sí llegué ahí yo sé que tú estás yo soy de la UNA la verdad la UNA la UNA la UNA la UNA la UNA la UNA cuando estaba en concepto Cuerpaso, Caraza el pelazo guapísima pero andaba con con nadie no tenía novedes a esa época ¿qué pasó? era solitaria no, no, no era solitaria creo que yo nacía no, no no, no pero tú estabas muy chavita pero no con nadie y tu primer pareja a formar fue Aritech que fue porque era el otro día vino Aritech así muy divertido es muy bonito está súper loco es un pelotero es un pelo es un pelo es un chango es un pelo no sé yo ¿y te llevas con él todavía? o ya pues mira normal la verdad lo acabo de ver en la graduación de mi hija que para mi graduar estuvimos allá en California y pues muy chisposo pero tenía muchísima pero no lo veía pero lo vi y parece un niño chiquito sí, sí, sí está muy chiquito pero fue tu primera pareja no, trae camiseta mi primera pareja formal del medio digamos no, es que no de verdad y aunque no lo crean parece que es muy extrovertida es muy introvertida llegaba a conceptos a ensayar porque le estaban ensayando a ella sola la quería para un grupo pero ella quería estar sola y me dejó perfecto de ella perfecto de verdad porque siempre llegaba sola con sus panes con su colita o sea, no sacó su sí, sí sigue llegando llega igual respete respete tenía su colita aquí y sus panes me dejó perfecto colita de cama me dejó 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 la idea es que llegaba sola eso es muy tímida muy y se tiraba y se iba sola hasta después de dos años porque conocen Luis Luis de Llano donde estaban todos los grupos de voz claro padrísimo pasa de toca yo me acuerdo que grupazo sí pues no todos nada más la rival y la verdad me hizo un fracaso me hizo un fracaso y en el conde fue la única que se salvó de ahí y dijo si la armó pero ¿por qué no cantaban? o sea ¿por qué no hacían un esfuercito por ahí? pues es que cuando no da la voz no da la voz cuando no da la voz no da la voz no da la voz no da la voz pero que siempre hacían playback no dígame la verdad dígame la verdad dígame la verdad la verdad no no si no vecinos playback dos tres años dos años de 89-92 cuando vino lo de Vini Vanilli entonces dijeron vamos a tener que cantar que salió que fue todo un escándalo ¿te acuerdas? porque dijeron nosotros fuimos los primeros entonces en ese momento dijeron músicos entonces metimos a los músicos las chavas si cantaban las cuatro tanto Patti Luisa Katy y Pilar porque ellos tenían el casting de Timbiriche pero los hombres Sergio y yo perdidos Javier entonado y Víctor entonado pero como una la gente que ayudó Sergio Mayer y yo no pasamos cantamos salimos de broma la neta la neta pero sí sí porque escucha ¿qué soy yo para engañarnos? no que no quiera pero las criaturas señoras pero no pero Rulo sufre cantaba muy bien Luisa Fernanda canta increíble Pilar Patti canta bien y Katia bien pero las que de verdad cantaban muy muy bien a mi parecer puede haber diferentes gustos Pilar Montenegro y esta Luisa Fernanda precioso las dos Patti bien bien entonado ¿cuántos años por hogar Iván? yo yo duré diez años y medio diez años y medio pero fue un éxito de verdad acorrimos Centros Sudamérica Estados Unidos Europa hicimos ir a toda España toda la República Mexicana fue un grupo muy éxito Sabela yo creo que de los grupos europeos a Marruecos con razón tanto éxito si pegaron y se pegaron unos chivos sería porque hay mucho chivo allá por Marruecos ya te dice ¿por qué café? porque si no luego me pongo bien loco a ver la primera vez que yo entrevisté a Nina ¿cierto? ¿tú te acuerdas de esa entrevista? por todo el escándalo del surimis de simplemente en telecomunicación pero eso no fue cierto ¿verdad? obvio no pero nunca encontraron el video porque fue mentira Dani mi sueño me hizo el favor de inventarlo y hacer chistos elementos Dani ¿qué? ¿dani? ¿qué? 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 se la sacó de la manga y fue una falsa una falsa verdad fue una falsa noticia que le hicieron verdad o sea no porque la digas mil veces una mentira una mentira que sea mil veces pero yo me acuerdo que tú sufriste muchísimo ah porque me agarraron de carita me agarraron la tía empezaba ¿te acuerdas? sí empezaba yo sí sufría y sufrió muchísimo y me encantó porque la verdad la única entrevista que dio fue conmigo y dijo ya se me hizo la piel o sea me duele por mi hija la pobre por eso ya no le gusta que hable de su vida y no le gustan las cámaras pero tiene razón tiene razón la famosa por eso tiene tantos seguidores de tanto que la dijeron bueno ya nos quedamos hoy porque es buena o no no sí fue una época muy dura sí fue de duruelo ¿sabes qué? lloraba para aprender y pues sí aparte yo me acuerdo que yo ni siquiera estaba en México yo estaba en Europa me acuerdo perfecto y de repente me empezaron a escribir ¿qué onda con el sueño? ¿qué sueño? ¿de qué me hablan? no pues están diciendo el que se dice lleno escuchen evadisto evadisto me chocas evadisto me creer tiene que dar el papá ah dale evadisto dale si ya se acaso de que abran de que abran el siguiente el escándalo así de mis mensajes abro tuite y una cantidad de bullying y los trollers y todo toda la gente que decían de cosas terribles yo creo que fue el primer escándalo así en Twitter el de Minel fue brutal la gente se puso dura y como era nuevo también uno estaba acostumado a recibir porque ahora ya nos ves y ya te vale ya te ríes de ti mismo aunque no lo hayas hecho porque es lo más fuerte todavía reírte de ti y preguntar lo que me hiciste claro y ya pero yo si me acuerdo me dijo me duele por mi hija porque mi hija te acuerdas que me di lo comentaste toma y vamos a seguir si fue uno de tus peores si sufrí si me pasé mal porque también igual mi hija estaba en México yo creo que también por eso ya si sufres por tu familia por tus hijos y pues si estuvo dura pero no se empezaba esto y cuando empieza algo ya ahorita ya me voy a ir y bajo el anónimo todo el mundo desde la pandemia y tiene unas fotos y te arrepias y esta y este y quien es todo el mundo opinaba y decían y como hasta la noche todo el mundo opina y todo el mundo o sea son escritores todo el mundo pone cosas o sea yo me acuerdo que esa entrevista me empecé así y si te sube la directita la directita la directita así empecé la entrevista porque yo me acuerdo que ya sabes la eterna batalla de una mujer guapa que no puede ser y que no puede tener talento exacto entonces llevo guatísima entonces le dije y si te sube a guatísima y así o sea yo sabía lo que iba yo la verdad pero yo sabía que tú eras una mujer o sea sin algo de ofender ¿no? pero como diciendo pues contéstale o sea es el momento de ya está la fecha y así de que hiciera o sea yo ahora sí que todo me di quisiera para que mamá si te di a quise 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 que te dieron de comer hija que comien no le digas yo si me tomo mi tequilita de vez en cuando es que también tú no sabes que fui muy fiestero Adela Adela neta fui muy fiestero o sea todo el día que usted era muy fiestero entonces yo un punto en que dije ya te harta me hartaron los lugares me hartó trabajar de noche guaca ay guaca más bien la cruda y luego puse el woman's group que es un grupo para mujeres entonces lleno de mujeres ay que asco pero tenía 18 hombres muchachos ay muy bonito ahora ahora si no soy empresario se asoció conmigo a David Robert que es mi mejor amigo y el ejercicio lo hacemos a las 12 de la noche por favor entonces a la noche tú ves mi insta y 12 a la una de la media estamos porque el alcaldía y yo y luego llegas con adrenalina si o en Guajimalpa o en mi casa tengo gimnasio pero normalmente se llama Guajal pero no dejo el gimnasio la verdad es que me encanta yo saco el estrés yo me siento bien cuando es más aunque esté cansado hoy yo tuve un día muy pesado cuando el casting es muy tenso y si llegara gente no llegara afortunadamente llegó mucho y me hubiera esperando ¿Para entrar ya contigo? el chico ahí entra la clave párate psss ay nadie dice psss mamacita párate mi boca ahora que pase 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 que muñeca voy por ti no hay ni neta traje las leñas no no hay nada ya va a tocar ¿es que pasa? ay pero el chico el chico el chico tú sí vives el día no si tiene que lo largo bien largo si entrenar ¿cuántas horas de entreno? cuatro no tenemos como una hora 20 normal es uno y uno pero ¿a poco tú entrenas en esos horarios? sí a veces ¿ah también? es que es importante también si tienes como acogio esas horas de la madrugada ella te dice ay no yo no te mal no sí lo hago sabes que soy muy dedicado soy un disciplinado de verdad si te disciplinas en el ejercicio en tu cuerpo comer bien en estar sano yo soy muy puntual soy muy disciplinado en todo lo que hago y soy como relojito lo voy llevando entonces si ella de repente está cansada porque de repente va manejando ella yo voy haciendo ¿no? no no